¿Qué tal a mis amigos de Wowla Revista? Les saluda Canis García y les mando muchas cosas buenas y mucha limonada. Amigos de Wowla Revista nos encontramos con Canis García que nos trae un mensaje muy importante con limonada. Cuéntanos este disco. Estoy bien contenta. Este álbum que sale el 20 de mayo es un álbum que trae muchas cosas lindas y diferentes a lo que he estado haciendo. Es la primera vez que compongo con otros compositores. Es la primera vez que trabajo con David Kahn. Es un disco que musicalmente creo que refresca mucho como es el nombre Limonada. Y creo que aunque hay un tema en el álbum que se llama así, pues creo que mucho tiene que ver con el sonido del álbum también. Y del cielo usted acá en Limones tiene que hacer limonada. ¿Cuántas limonadas he hecho? ¿Cuántas limonadas he hecho? Pues mira, ni he hecho tantas, pero la verdad que la suficiente es para aprenderme bien la receta. Tienes un tema muy importante con Rosana. Cuéntanos este tema. Sí, con Rosana tengo un tema que se llama De Verano a Invierno. Es un tema del álbum que es bien bonito, que habla sobre a veces cómo nos cuesta volver a confiar. Y entonces esta canción, esta persona encuentra a este alguien y le dice, vamos a cogerlo suave, que si vamos suave quizás vamos de verano a invierno. Es un tema de amor, pero de esas relaciones que están apenas comenzando es uno de los temas que considero más lindos del álbum. Tienes una relación muy importante con tu papá. Vimos un texto que ayer lo publicaste en Fejo, muy lindo. ¿Cómo es esa relación? Mi relación con mi papá es maravillosa. Tengo, gracias a Dios, unos padres increíbles que me adoran, que en Puerto Rico decimos que me añoñan, que me mima mucho y bueno, es una relación que creo que ha sido, pues yo te diría como cimiento siempre en mi vida. Y cada disco es una etapa diferente de vida. ¿En qué etapa te encuentras ahora? ¿En qué etapa? Pues mira, me encuentro una etapa bien linda porque yo te diría que a nivel musical siento que he caminado por tres discos maravillosos que han hecho que la gente crea en nosotros y que haga que como que este disco nos atrevamos a ser más versátiles. Y a nivel personal, pues yo creo que como todo el mundo sabe, estoy súper plena, súper feliz. Así que qué bueno poder combinar como esas cosas. Yo creo que cuando eso pasa, pues sacas un álbum como que con unas ganas increíbles, que la gente lo disfrute y que conecte con ello. Obviamente después de tres álbumes hace que uno se atreva a cambiar un poquito. Este es un álbum que musicalmente nos atrevemos a hacer cosas diferentes que quizás en un segundo álbum no nos hubiésemos atrevido porque siempre siento que uno va creando en la gente esa credibilidad. Entonces cuando ya eso existe, pues de alguna manera, pues uno siente también esa responsabilidad de siempre evolucionar. Este es un álbum muy evolutivo para Cani García. Y tu papá es de España y tu mamá es boricua. ¿Cómo es ese combo? Ese combo es bien particular. Mi papá es muy seco en sus expresiones de amor, como muchos españoles. Tú le dices papi te quiero y siempre te dice sí, sí, bueno pues nada. Mi mamá es todo lo contrario, todos besos y abrazos. Y yo me alegro que sea así porque la verdad es que dos como mami hubiera sido demasiado y dos como papi pues también. Así que hacen una mezcla maravillosa y la verdad que también ha sido una mezcla bien enriquecedora para nosotros tres como hijos. Y entre arroz con habichuelas y tortilla española, ¿con cuál te quedas? Con el arroz con habichuelas. Sí, 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 con eso me crié, eso es lo mío. Y el 13 de febrero nos diste una lección de amor muy importante. ¿Cómo te motivó? ¿Quién te motivó a hacer esa lección? Pues eso mismo, el amor. Yo creo que cuando uno está bien y uno no le ve nada malo a las cosas, sino que le ve todo cosa buena, lo bueno se comparte. A menos así me enseñaron en casa. Y cuando hay algo bueno que decir pues se comparte con la gente y eso mismo lo que he recibido por parte de la gente. Mucho cariño, mucho respaldo y la realidad que es sorprendente. Y esas cosas hacen que sepamos que estamos en un mundo que está cambiando. Perfecto. Y qué gusto compartir contigo el amor también de tu disco. Gracias, gracias. Vamos a mirar dónde podemos conseguir el disco. El disco, mira, ya está, va a estar en todas, todas las plataformas, de todas las plataformas digitales, también en las tiendas de álbumes. Así que muy fácil decir Amazon, decir iTunes, decir, lo pueden escuchar en Spotify, en todos estos medios que hoy existen. Así que está para todos y hay limonada para todos, todos, todos. Muchas gracias.